Tengo cocina, pero no tengo galla. Es difícil, si no tienes garrafa acá. Sí, y acá sí. Me hace falta una galla. Tengo una para la heladera y en el verano. Y ahora sufrimos mucho calor. Nosotros sufrimos prácticamente casi 90 grados que la María. Sí, ¿no? Muy mucho calor. ¿Llú no hay? No, tenemos pantalla solar. ¿Cómo andan las pantallas? Un chiquito, en el tío, pero en la pantalla. ¿Claude? Luis. Bueno, en la pantalla. Sí, en la pantalla. Pero digo, ¿cómo anda? ¿Anda bien eso? Sí. Sí, se va a dejar todo ese bol. Con batería, viste. ¿Pero la heladera no puede? No. No, imposible, no. ¿Televisor tampoco? No. Ahora dijeron que nos iba mal. Nadie manejaba el teléfono, sí, viste. Pero con el grupo electrógeno, ¿no? No. Sí, se le... Pero dijeron, ¿no? Marita, que los iban a dar pantalla y... Sí, pero de ese que ya no. De ese que no los van a dar nada. Todo es político, ¿no? Así que... Como se están por ir, capaz este va bien, ¿no? ¡Sáquen de encima! Está lejos para traer la luva acá, eh. ¿20 kilómetros? ¿Ah? 20 kilómetros. ¿20 kilómetros está ahí en Pozo Nuevo? No, acá. Acá está el Loma Blanco. Ah, Loma Blanco. Ah, Loma Blanco, sí. ¿Cómo se llama el de Loma Blanca? Lillard. Bueno, ¿cuál es otro, pero? Sí, viene de Caseri, hay. Loma Blanco. ¿Cómo se llama? Lillard. No me acuerdo. Lorenzo. No, parate ahora. Que están en Puma. Ah, Jorge Cobarán. Que están en Puma, dices. Sí, Jorge Cobarán. ¿Eso es hermano? Mmm. Por las gracias por ser hermano. Sí, lo siento. Hermano. No sé dónde. Acá cerca de las alinas. Pero si piensas a mi amante. ¿De qué? Yo había sido ahí. No me acuerdo dónde era. En el caso de unos parientes los trajo. Si la casa estuvo ahí. Ah, y en la casa, en el llego ahí, le preguntaba. Ahí en el caso. Se había visto hasta los locos y dice que estaban en el patio. Ahí en el suelo. Ah. Ahí en el caso el suelo de él. Sí, de verdad que sabía. Los viejos sabían mucho que vi cacha. Estaban en el patio los casos. Tenían un montón ahí, pero... Yo creo que no mataron ni nada. No, no, no. Comen tranquilos ustedes. No sé si me estás comiendo ya. Comen tranquilos. ¿Cómo está el macho? Sí. ¿Las ves cancha? Sí, hace años. Yo hice un montón de años. Hace años. Ahora vengo en la moto. No me tomo más bucha. Sabíamos ir a los chanchos ahí. Los de Jorge. Todos los martinitas, los perros ahí. Jorge. ¿Y les gusta para acá, no? Sí, a mí me encanta. Yo, yo vengo hace muchos años. Se pasea, ya saben. Ya conocen la casa. ¿Y fueron allá para San Martin? Sí, lo firmo. ¿Y bien? Mañana vamos ahí. Ah. Sí, nos dice que no hay un cruce directo, pero... Vamos a ver. Que hay unas lagunas ahí. Hay dos lagunas, dice. ¿Usted tiene el teléfono acá? ¿Qué? Siéntame. Después déme el número, cuando venimos. Bueno. Para ver si necesitan el canal o les traemos gordos. No, no hay. No, no hay. No, no hay. La laguna es haya, no más la laguna. La laguna es grande esta. ¿Quién quedarse con toda confianza? No hay nada, ¿vale? Entonces... Pero dice que tiene agua. No, no hay. No, no hay. No, no hay, sí. Ya me sale para ir para Arcel. ¿Nosotros hablamos con Marcel o qué? Arcel, sí. No, la laguna está del frente. Claro, es haya. La laguna es al frente de los charros, que de Marcelo en el modal. Hasta el frente no hay. No, no hay. Ya hay todo. La laguna es para allá. Pero el palco no. No, parece que no hay. No, no. No, claro. ¿Tienen cabrito? ¿El laguna está en Parca? No. ¿Pero el esponjero está allá al fondo? No, acá al fondo. Acá por la entrada, te decía los corrales. Sí. No, no, no. ¿Qué le decía al tío Fremaria? Le digo, ¿ustedes pueden hacer guía? Que los muchachos le digo por aquí. No, pero... ¿Eh? ¿Cómo es que eres loco? No, no. Tienes que tiene miedo a los motos. No. No. Acá al frente no lo tenés. Allá está el laguna. Sí. ¿Ahí lo está preparado? Claro, sí. Claro, pero es ahí al frente del lado. Claro, sí. Allá, sí. Es hermoso el laguna ese. Donde están todos los patos. Sí. Los ricos. Sí. No, acá no lo tenés. Vesco aquí. ¿Está bien esta lindo panda? Sí. Sí. No, no, no. ¿Qué hora es? Los cinco meses, pensé. Ah, ya no lo tenés. ¿No tiene el teléfono? Ah, tío Fremio quiere que le des el número. ¿Está bien con el teléfono? ¿Qué va a anotar celo? ¿O lo vas a agendar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me acordaba la manguerita que cargaba y me llamaba la atención. Y me dieron que uno no ve esas cosas. Y yo les digo que me da una alegría. Ves, lo hacen la moto. Me fascina. ¿Y el año pasado? ¿Cuándo vinimos? Hace poco vinimos. El año pasado estuvieron. Sí, pero vinimos nuevo. Pasamos en marzo o mayo. ¿Mayo? ¿Mayo? ¿En mayo vinimos? ¿Cuándo vinieron la última vez ustedes? El año pasó para ir también en la época. Hacía un calor. Sí, hacía un calor. Un calor que hacía. Ay, mi amor. Y veníamos de allá de Cruz del Eje. Claro. Por ahí te contaba yo a ellos que venían, que ustedes decían que venían de Cruz del Eje, bajando de Cruz del Eje. Salimos de Córdoba en moto. Y vinimos todos por los gigantes, por Molinari. Subimos hasta Cruz del Eje, de Cruz del Eje. No, no son de Chaña. Los chicos me decían que venían de Cruz del Eje. De arriba venían ellos. No, de Chaña no son. Sí. Esa noche. Por tutorial. ¿No? De vuelta. Sí, viernes de vuelta. La escuela de vuelta, fuimos por el camino real. Claro, sí, por el camino real. Muy rico, eh. Toma, papá. Toma, mamá, tome. Toma, papá. Está todo rico. El mate y el pasta. No, acá, acá, toda la gente del campo, acá tiene la tortilla y el pan cácero, viste. Acá lo que sufrimos, no es tanto el carne. Sufrimos más de verduras. Viste, porque a veces, a veces entran los ambulantes y a veces no, viste. Y acá para sembrar no... Y para sembrar sí podemos, pero hasta que acá el jefe no me haga un cierre para... Ah, si los cabros no me dejan nada. Las gallinas no me dejan nada. Si ustedes eran quinta. Teníamos de todo cosechamos, viste. Pero, ¿qué? Las gallinas no les dejan nada. Los cabros no te dejan nada. Si no tenés... Un pájaros mío. Un pájaros mío. Un pájaros mío. Un pájaros mío. Un plástico, un tejido. Un plástico. Un plástico. Un plástico. Un plástico. Un plástico. Un plástico. Ah, yo en el depósito tenía un plástico. Un tejido. Y es buenísimo para el de Chuchapa, boludo. Esta isla con las... Mirá vos... De dónde me dañan. Estas casitas que son todas iguales... Son erradicación de rancho. Porque nosotros antes vivíamos en un ranchito, viste. Sí. Y ya te voy a enseñar el ranchito. Yo vivía... Y... Y el gobierno nos vio estas casas. Que son erradicación de rancho. Y bueno... ¿Eso es el qué, no? Eh, no... ¿Eso es el otro? No, el otro. El Chagreti ese. El Chagreti. Ah, el Chagreti. Hace poco. Sí. ¿Cuánto ahora que estamos nosotros? Ya les voy a enseñar las cosas que viven en la... Entre cuatro y ocho años. Esta la hizo... La hace... La hace... Pero ustedes viven de hace cuánto? ¿Nacieron acá o no? No, no. Él es nativo de acá. Ah. Yo soy de Dianfune. Soy nativa de Dianfune. Me gusta el campo. Nada más que mi esposo me fue a conocer allá. Ajá. Estaba lejos, ¿eh? Me trajo para acá. Y bueno, el pobre Sabino. Vos no sabés que al principio yo lloraba porque a mí no me gustaba el campo. Y ahora ya no... Voy de Dianfune y no me quiero pegar la vuelta porque ya no se acostumbra, ¿viste? ¿Cómo es el número de usted, don Rubén? ¿El teléfono? ¿Cero tres? Sí. Sí. 521. 521. Eh... 6.50. 6.50. 7.60. 7.60. Bueno. ¿Está bien, no? Está bien. Sí. Sí. 03521. 03521. 6.50. 7.60. Gracias. 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 Ahora es que... Voy a verificar que tengo el de José Fabrián guardado también para que... ... ... ... ... ... Aquí.